El tema de la violencia en nuestro departamento de Arauca, la verdad que es preocupante que todos los días se está presentando un evento diferente y ya lo han manifestado quienes me han antecedido en la palabra. Iniciamos con el atentado en Puerto Jordán, donde todos conocemos las víctimas que hubo allí, donde también hubo la afectación a una institución educativa, donde más de 1.400 niños hacían presencia y vivieron el terror de la guerra en este centro poblado. Se ha vivido esta misma situación en Saravena, en Tame, incluso aquí en Arauca y el día de ayer fue en el municipio de Fortul, donde se le hace también un atentado al batallón del municipio, donde hay casas residenciales alrededor de este batallón, hay un escenario deportivo, una cancha muy cerca también a este lugar y que nos logramos mirar a través de las diferentes redes sociales cómo se vivió ese momento donde estaban estos jugadores allí compartiendo y les tocó correr para salvaguardar su vida y aún así, infortunadamente, un deportista salió herido cuando una bala de un fusil pega en el poste de uno de los, de los, del escenario deportivo, de los marcos del escenario deportivo y esta bala rebota y es lesionado en su cara de este deportista. Estas son las consecuencias que vivimos la población civil en nuestro departamento, estas son las consecuencias que vivimos los que no tenemos nada que ver con esta guerra y que son los que cada día están estigmatizando mucho más al departamento de Arauca. Hoy la gente no quiere venir al departamento, la gente no quiere recorrer las vías de nuestro departamento de Arauca y preocupa porque nosotros por un lado estamos hablando del desarrollo económico, del fortalecimiento del sector comercio, del sector turismo, pero cómo vamos a vender Arauca, cómo vamos a vender turismo en nuestro departamento y cómo vamos a dinamizar la economía si nosotros tenemos aquí una situación negativa, tenemos aquí un lunar rojo que es todos los días la afectación en cuanto a temas de seguridad. Entonces no hay garantías para decirle a los habitantes nacionales y de otros países que quieran conocer lo bonito de nuestro departamento, porque si bien es cierto, Arauca tiene mucho que vender, Arauca tiene mucho que mostrar, sus paisajes, su gente, su producción, su calidad, aquí tenemos muchísimas cosas que venderle a los turistas, pero este temor y esta guerra está acabando con esa oportunidad que nosotros queremos dar y queremos tener para poder fortalecer y dinamizar la economía en nuestro departamento de Arauca y que no nos sigan estigmatizando al interior del país. En estos momentos es conocido por todos que en el segundo semestre vienen todos los eventos en los diferentes municipios. Tenemos ferias, tenemos fiestas, tenemos festivales escolares, tenemos un sinnúmero de actividades que están opacando. Con esta guerra, con esta violencia, con esta inseguridad, se está dañando y se está opacando estos eventos. Gracias por ver el video.